Y hoy se ha producido la triste noticia del fallecimiento de Ranco Ceravica. Sus 85 años, el que fuera técnico del antiguo y del actual CAI Zaragoza, ha muerto en Belgrado. Ceravica tenía fijada su residencia desde hace más de 25 años en Zaragoza. Nos ha dejado Ranco Ceravica, un mito de los banquillos que llegó a estar nominado en dos ocasiones para entrar en el Hall of Fame. Fue entrenador del club baloncesto Zaragoza, el antiguo CAI, desde el 87 al 89. También fue el primer director deportivo de la actual CAI Zaragoza, llegando a entrenar de forma interina al equipo durante tres partidos tras la destitución de José Luis Oliete. Su palmarés habla por sí solo. Ganó 62 títulos, la mayoría como seleccionador yugoslavo. Logró el oro olímpico en Moscú 80 y la plata en México 68. Fue campeón del mundo en el 70, subcampeón en el 67 y bronce en el 82. En 2009 sufrió un infarto, pero su fortaleza le permitió salir adelante. En febrero de este año, el Ayuntamiento de Zaragoza le concedió el premio a la trayectoria en su gala del deporte. Solo unos días después, sufrió un ataque al corazón del que se repuso en Zaragoza. Hoy, su cuerpo ya no ha podido aguantar más. Descanse en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.